Hola, buenas noches, buenas noches, gracias a todos por venir aquí a su gente favorita, yo soy Manuel, ustedes me pueden decir Manuelito y pues quiero decirle a toda la gente que está aquí presente, que no, no se robaron mi hermano nada que ver, que si viene el div, que si el robachico, nada que ver lo que pasa es que ya tenemos 30 años, y ya pues tenemos pedo, y lo que viene siendo el taco de vena y pues ya no da pena, pues imagínate, aparte nos pega el sol, nos pega la lluvia, nos pega el aire, nos pega el smoke nos pegan los coches con la gente borracha que se choca ahí en la noche, no, mis hermanos no aguantaron barras se fueron allá al monumento de los niños héroes que hay vacantes, dice, que están dando presentaciones pero ya nosotros aquí no vamos a quedar, ya es una vida, ya tiene rato, aparte luego pasa una chamacona que bruto, que si, somos de piedra, pero si nos tintinea ahí la grieta y pues así, esa es la verdadera historia, gracias a todos por venir y les deseamos todos los éxitos